El área rectora de salud de Buenos Aires de Punta Arenas realizó visitas a estas casas para conocer el estado actual en el que se atiende en los territorios indígenas. Se detectó que gran parte de estas se encuentran en malas condiciones, por lo que se emitió un informe a la Caja Costarricense de Seguro Social para que empiecen a mejorarlas. De las 39 casas de salud en este cantón, más de la mitad están en los territorios indígenas. Para señalar una necesidad usted primero tiene que conocer cuál es la necesidad, y parte del trabajo nuestro es venir y tirar un piso de necesidad, ver qué es lo que hay y partir de ahí. Y en eso estamos en este momento, ya por lo menos muchas de las casas de salud que hay a nivel de los territorios ya están con un informe y una evaluación de lo que se les ha logrado inspeccionar y ya por lo menos saben qué es lo que necesitan mejor. El director de la área, Randal Bejarano, dijo que la intención es orientarlos. Y específicamente acá en Buenos Aires, debido a que una de las particularidades que tiene el cantón es el tema de los territorios indígenas, es que todos estos procesos hemos tratado de orientarlos también a trabajarlos dentro de los territorios indígenas y tratar de adecuarlos con una visión de interculturalidad, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque estas poblaciones que tradicionalmente se han definido como muy vulnerables, pues no deben ser excluidas tampoco de los roles rectores que debemos de tener, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son temas de salud pública. En el Ministerio de Salud saben que en los territorios indígenas se trabaja distinto y tienen que coordinar con las asociaciones de desarrollo que son los pequeños gobiernos locales. Debido a las particularidades que les da la ley y lo que se maneja dentro de su ámbito de acción, pues nosotros tenemos que adaptarnos un poco también a trabajar, por ejemplo, con lo que para el territorio indígena es el gobierno local, como lo son las asociaciones de desarrollo, y pues trabajar de cerca también con la parte de servicios directamente, como con los compañeros de la caja, para que se mejoren las infraestructuras en donde se prestan los servicios. Gracias.